Desde hace varias semanas la gente ha salido a las calles para manifestar sus inconformidades. Aquellos que lo han hecho de manera pacífica han dado claras muestras de que quieren diálogo, que quieren debate de altura y que quieren ser tomados en serio. Con desinformación, intereses oscuros y campañas de difamación no es. Así no es.